Finalmente, hoy 15 de febrero ya está completamente disponible la gran actualización de funciones para Windows 11 Así es que, vámonos ya con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información Vámonos ya al grano porque sí, el día de hoy, 15 de febrero, Microsoft comienza a implementar aplicaciones de Android para Windows 11 Y otras características para que ahora sí podamos disfrutar y tener de un excelente sistema operativo Microsoft pone a disposición a partir de hoy las nuevas características prometidas en Windows 11 Incluidas la vista previa de Amazon App Store con más de mil aplicaciones y juegos adicionales Y es que todo esto ya lo había destacado en un video que, ojo, debes de conocer todas las novedades Que prácticamente ya están disponibles desde el día de hoy Con esta implementación, esta actualización de funciones Que no hay que confundirla con la actualización acumulativa de febrero Así es que está disponible no solo para los Insiders, sino ya también para todos los usuarios principales Entre esas características se encuentran, como he dicho, la vista previa de aplicaciones de Android y de Windows 11 Con Amazon App Store Con un conjunto seccionado de más de mil juegos y aplicaciones Y bueno, hasta el día de hoy había poco menos de 50 juegos y aplicaciones de Android Y bueno, disponibles para los Windows Insiders que pudieron utilizar el subsistema de Windows para Android Y Amazon App Store a través de su ritmo de prueba Y bueno, los funcionarios de Microsoft dijeron que ya trabajaban para agregar mil juegos y aplicaciones Para que ahora sí pudiesen disfrutar de lo máximo ahí en el sistema operativo Y bueno, el conjunto de complementos y características lo destacaron en un blog tremendo Que ya está completamente, pues ya visualizable Así es que va a estar abajo ahí en la descripción Detallaron todo en torno a esto de las aplicaciones de Android Ahí en Windows 11, la vista previa Ahí prácticamente un vistazo a los diferentes juegos que puedes encontrar Destacar, importantísimo que los usuarios de Windows 11 en los Estados Unidos Son los que ya pueden acceder a Amazon App Store Preview Con las más de mil aplicaciones y juegos que se asociaron a Amazon App Store Entre ellos, de los juegos que podemos encontrar ahí Los populares son Audible, Kindle, Subway Surfer, Lords Mobile, Khan Academic Kids Bueno, otros más Esta experiencia construida sobre la plataforma de Android Y respaldada por Intel Bridge Technology Presentada con una categoría de aplicaciones y juegos móviles disponibles ahí en Windows Y destacar, importante también, que para comenzar con la vista previa Hay que abrir Microsoft Store Hay que hacer clic en las actualizaciones de Microsoft Store en la biblioteca Buscar los títulos favoritos, explorar nuevas colecciones seleccionadas Y ahí poder encontrar para descargarlo todo a través de Amazon App Store Estas aplicaciones se sienten como parte de Windows Forman ya parte de esa nueva sensación Donde puedes ahí correr aplicaciones de Android en el sistema operativo de Microsoft Integrándose naturalmente con la experiencia de ventanas y los diseños de Snap Así es que sin duda es un gran esfuerzo de compromiso De que la plataforma sea más abierta para poder virtualizar otros sistemas Y lo logran con esta asociación con Amazon para Amazon App Store Y bueno, también comenzaron a marcarse todo en torno a las nuevas mejoras en la barra de tareas Que la barra de tareas es un punto de inicio siempre que se presenta a lo largo de cada sistema operativo Y bueno, las mejoras que ya las había destacado Es muy importante nuevamente detallarte que debes de ver ese video Nuevamente conocerlo Todas las novedades que tal cual como las destaque en ese video Están completamente ya disponibles Silenciar, reactivar y compartir cualquier ventana desde la barra de tareas Y prácticamente con ello puedes realizarlo sin ninguna clase de dificultad Para que estés utilizando Micro Steam Y de esta manera poder ahí activar el icono del micrófono Del lado derecho en la barra de tareas De una manera sin duda muy magnífica Y bueno, además también poder compartir ventanas para cualquier aplicación abierta Que también esto se vuelve indispensable cuando estás trabajando con Micro Steam Desplazar el mouse sobre el icono de la aplicación en la barra de tareas Para iniciar el control de compartir Luego confirmar que estás listo para compartirlo Y ayuda a compartir con confianza solo el contenido que deseas compartir Y nada más Y bueno, queda hablar también de clima en la barra de tareas Que también te lo destacan en el blog oficial de Microsoft La nueva entrada de Widgets Y bueno, un vistazo ahora a poder visualizarlo Poder probarlo de una forma diferente Y bueno, también el reloj en un segundo monitor Que esto ya también se esperaba Porque había una inconsistencia ahí Pues sin duda, a medida que las personas trabajan y aprenden Y se conectan desde sus casas Muchos trabajan con varios monitores Y quieren acceder a la misma información en sus pantallas Así es que escucharon esos comentarios Y ya trajeron nuevamente esta función Presentaron, ahora sí, ya de manera final Dos aplicaciones rediseñadas Que es Media Player Y el blog de notas Así es que ya está completamente Ahora sí, finalmente disponible Ahí con el sustituto de Grow Music El nuevo Media Player Y con los bordes redondeados Temo Oscuro El nuevo blog de notas Que ahora sí ha mejorado demasiado Sin duda Una renovación Una innovación En cuanto a Windows 11 Y dice que por ejemplo En el blog de Microsoft Windows 11 está diseñado Para conectarse Justamente a lo que amas Y estas nuevas experiencias Continúan siendo más fácil El poder trabajar Jugar Y conectarte De una forma Totalmente eficiente Así es que Nuevamente recalcarte Que es muy indispensable Que puedas observar Ese video En torno a todas las novedades Y poder ya localizar Directamente Toda esta actualización Ya sabes Desde lo que es configuración En Windows Update Poder ahí Visualizar Poder darle Buscar actualizaciones Poder aplicar Todo esto Y es importantísimo Dirigirte a Microsoft Para que de esta manera Estés ahí descargando Amazon Arc Store Activando y habilitando El WSLA Así es que Así estarían las cosas Y bueno También algo importante Que destaca Es que seguirán Escuchando los comentarios Y darán un vistazo A nuevas experiencias En Windows 11 Aprovechando La increíble comunidad De Windows Insider Para incubar nuevas ideas Y poner más énfasis En probar diferentes conceptos Con nuevas funciones Y servicios Sin duda Esperemos que ya pronto Traigan la función De arrastrar y soltar Que esa sí Me perjudica demasiado Y bueno El año que se avecina Es emocionante Para Windows y Microsoft A medida que ingresan En una nueva edad de PC Y mirando siempre Hacia el futuro Es lo que destacan Ahí en el blog De Windows Y bueno Trabajan arduamente Para tener Un sistema Obviamente Que sea más sólido Sabemos que Desde que se lanzó En octubre Windows 11 Sin duda Pues estuvo como tal En pañales Aún no estaba Del todo correcto De todo estable Y sin duda Pues hay que decir Algo importante Y es que justamente En un apartado De blog De experiencias De Windows Destacan Que mejorarán Windows Haciéndola la mejor Plataforma abierta Para la innovación Del mundo Y también Importante Que se enfocan Se enfocarán más En la seguridad Hacer que Windows Sea el mejor lugar Para jugar Y una puerta Ojo En la entrada Del metaverso Así es que Estaría una relación Ahí En torno Al sistema operativo De Microsoft Y el metaverso Así es que Sin duda Ahí está La clave Así es que Eso espera Para Yo creo que Eso se va a devenir Como para el 2023 Sin duda La dependencia Ahí También destacan Un apartado Donde dice Que Android Es una marca Registrada De Google Amazon Y todas las marcas Relacionadas Son marcas comerciales De Amazon.com Y afiliados Todas las demás Marcas comerciales Son propiedad De sus respectivos dueños Enfocándose Obviamente A las de Google Y está ahí Sin duda Algo de lo interesante De blog De experiencia Que te voy a estar Dejando abajo En descripción Bueno finalmente Yo hasta aquí Me despido Recuerda como siempre Suscribirte A este canal Activa la campanita De las notificaciones Y nos estaremos viendo Hasta en un futuro video Master Tutos Fuera Peace out Subtitulado ¡Gracias!